con Silvia Santamarina y con Gabriela Gervasio de Educere. ¿Cómo les va? Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, gracias por venir. La educación en el siglo XXI, Educere Virtual. Cuéntenme de qué se trata. Bueno, este es un proyecto que comenzó el año pasado, una iniciativa para poder llegar a más docentes de todo el país y poder estar conectados a través de una plataforma virtual que es Educere Virtual. Y que fuimos desarrollando en función de una encuesta que hicimos a docentes, docentes que trabajan con Educere, sobre cuáles eran las demandas que más les interesaban en capacitación. Y bueno, de eso que relevamos, armamos este primer curso que se llama justamente la educación en el siglo XXI porque son las demandas que los mismos docentes plantean para poder crecer y formarse cada vez más para estar a la altura de las demandas del siglo XXI. Correcto. ¿Cuánto tiempo tiene Educere? 10 y... No, este año cumple 20. 20 años, impresionante. Sí, este año cumple 20. Siempre preocupadas en... Educere preocupada en la preparación de los docentes, en una época tan difícil, por cierto, para el docente. Nunca fue fácil, pero cada época tiene sus particularidades y la nuestra tiene la suya, ¿verdad? ¿Cómo pueden acceder? Obviamente a través de la plataforma, pero ¿es todo virtual? ¿Hay algunos encuentros presenciales? Cuéntanos esto. Es todo virtual y cada módulo tiene un video y después hay una bibliografía que dice Educere y después también tiene la posibilidad de leer bibliografía, se le sugiere bibliografía complementaria y actividades para relacionar lo teórico que vieron en el video con su vida diaria en la escuela. Y lo rico que tiene esta posibilidad virtual es que hay un foro donde todos van volcando sus inquietudes y es muy rico poder estar relacionado con docentes de todo el país. Recién hablamos con Gaby que también, digamos, ¿por qué no del mundo? Así que, bueno, justo me comentaba que ella lo estaba poniendo en España, en grupos de España. Así que también está esta posibilidad de conectarte. Yo pensaba que rico sería, por ejemplo, con Latinoamérica, que a veces, digamos, supongo que las realidades educativas tienen muchas similitudes. Así que, bueno, realmente la tecnología nos permite acercarnos de una manera muy positiva y muy rica. Y me imagino que en esos foros ocurrirá lo mismo que en los encuentros de Don Bosco, por ejemplo, donde se encuentran los docentes o los directivos y ven que todos tienen realidades similares. O sea, a todos les pasa eso que a uno le preocupa y que cree que pasa solo en esta escuela, por el grupo de docentes, por esto, por lo otro, y que después se van dando cuenta que en realidad esas mismas realidades se repiten en otras instituciones. En este caso se dará en los foros, ¿verdad? En los foros virtuales. Exactamente. Los foros lo que permiten además es conectar, como muy bien dice Silvia, lo teórico con un video muy dinámico. Todos los videos están realmente con mucho trabajo de edición para que sean ágiles para ver y atractivos y que los conceptos centrales te vayan quedando firmes. Después lo ampliás con la bibliografía. Y en el foro vamos a la realidad áulica. Cada uno cuenta de lo que se vio, cómo lo vive en su escuela, qué dificultades se encuentra. Y se empieza a romper esto que por ahí es más propio de los encuentros presenciales donde hay alguien que transmite y otros que están recibiendo, que están escuchando. En el foro se genera un intercambio donde los mismos docentes ayudan a otros a darles ideas de cómo puede solucionar ese problema que tiene en su escuela. Y más allá del nivel, porque está dirigido ya sea a estudiantes avanzados de cualquier carrera docente, a docentes de los distintos niveles, porque son temas muy transversales a lo que es la cotidianidad de la escuela, más allá del nivel donde estén trabajando. ¿Cómo se ponen en contacto? Entran a la página de Ducer y cuéntenme esos detalles técnicos. Sí, hay que entrar en la página y, bueno, está en la fecha de inscripción y es hasta el 13. Sí, el 13 comienza, el 13 de agosto comienza. Bien, bien. También nos gustaría contar que el curso en esta encuesta que te decía que hicimos a docentes, los temas más elegidos fueron las tecnologías, o sea, cómo se pueden aprovechar las nuevas tecnologías para hacer una propuesta educativa que responda a las demandas actuales, cómo las tecnologías cambiaron la forma de relacionarnos, de vincularnos, de vivir y, por supuesto, de educarnos y de aprender. Luego también tocaremos el tema de la pedagogía de los vínculos, la importancia de los vínculos en la educación, más allá de las edades de los estudiantes y cómo el docente puede también trabajar con ese tema, el abordaje de la diversidad, el trabajo cooperativo, que también es algo que caracteriza estos tiempos, el aprendizaje significativo y la evaluación. Los grandes temas de la evaluación de la educación en el siglo XXI están presentes en el curso. Es interesante porque cuando los docentes plantean la ausencia de capacitación oficial, porque hay capacitaciones, pero por ahí no llegan a encontrar cosas tan puntuales como las que ustedes están planteando acá, bueno, es una herramienta para no desaprovecharla, ¿no? Sí, de eso se trata. Por eso queremos, a través de este medio, invitar a acercarse, no tenerle temor porque es virtual, porque es la tecnología. Yo no me llamo bien, porque tenemos un equipo de gente, nosotros dos estamos acá, pero hay otras facilitadoras de Ducere, que además, aprovechando esto, Ducere no es solo gente de Tandil, tenemos facilitadoras en Santa Fe, en Mar del Plata, como Mónica y Alejandra, en Dero, como Eli, que trabajamos juntas a través de la tecnología, es decir, armamos el curso. Gracias, gracias a la tecnología. La tecnología. Y hay un equipo de gente que estará ayudando a los docentes que por ahí no se animan tanto con la tecnología, a encontrarse en la plataforma y poder usar todas las funciones, ya sea los foros, el estudio de casos. Hay una herramienta que usamos en el curso, que es la wiki, que es la posibilidad de escribir entre todos un texto colaborativo, justamente en el bloque de aprendizaje colaborativo, donde entre todos analizamos un caso de un estudiante que pasa algo en la escuela y, bueno, cómo lo podemos analizar. Y entre todos vamos escribiendo, más allá de que uno se encuentre en una localidad, como ya tenemos inscriptos de Santa Fe, de Jujuy, de Punta Alta, hay gente de Tandil que de todos modos también se inscribe, y, bueno, Corrientes, bueno, todas las provincias donde Ducere también ha estado presente, tenemos los inscriptos también. Hoy, esto que voy a decir es un poco, no sé si está bien, pero digo, hoy un docente no puede darse el lujo de no animarse a hacer un curso virtual. No puede, no puede llamarse docente alguien que no se anime a meterse en el mundo de la capacitación virtual. Imposible. Los chicos ya te pasaron por arriba. Entonces, eso, no podés dejar de hacerlo. Digo este u otro, pero no puede estar la excusa de decir no me animo a hacer una capacitación virtual hoy. Perdónen que me meta en el mundo. Sí, sí, sí. Y cada vez la tecnología es más amigable para todos. Entonces, una vez se hace la idea de que, uy, ¿qué voy a hacer? Y después... La vez ver un video, a ver, es ver un video en la computadora. Y después vas a ir encontrando las otras herramientas que, como bien dicen, hoy son todas muy, muy amigables y fáciles de encontrar y fáciles de manejar. Y no corres ningún riesgo, digamos. Si apretaste algo, un clic donde no era, no pasará nada. No pasa nada. No es que borraste el sistema. No, no pasa nada. No. Y, bueno, tenemos la novedad que a partir de este año también la plataforma la podemos seguir desde los celulares. Se puede bajar una... Una aplicación. Una aplicación. Y, bueno, en cualquier momentito que tenés de espera o un ratito para poder seguir formándote, lo podés aprovechar y participar. Accedés a los foros desde tu teléfono. Así que, bueno, la verdad que todo eso colabora para estar conectados, aprender más, mejor y todo el tiempo que es la idea que... Chicas, muchísimas gracias. Entren a la página de Educere. Ahí van a encontrar toda la información sobre la educación en el siglo XXI. Educere Virtual el 13 de agosto cierra la inscripción. Así que apúrense. Chicas, muchas gracias. Sí. ¿Puedo agregar algo? Por favor. Muy importante. Sí. Quería comentar que este año estamos implementando un concurso que se llama Recrear la Escuela que es para docentes por un lado de Tandil y por otro lado de Rauch, pero son separados, que la idea es que se presenten proyectos innovadores que equipos de docentes presenten, proyectos innovadores que los estén llevando a cabo. No algo que yo me imagino que quiero hacer entonces lo pongo en el papel. Que lo estén haciendo ahora. Y la idea es que bueno, entre todos ver todos los proyectos y el que salga elegido como el mejor proyecto el premio va a ser el reconocimiento un aula recreada que sería esa aula que soñaste con el mobiliario de color con forma trapezoidal que se puede poner de distintas formas con una pantalla digital con un rincón de lectura Eso entra también a la página y hay información ahí en Educer es perfecto. Queremos invitar especialmente a los docentes de Tandil y de Rauch para que se inscriban. Entren ahí Educer e inscríbanse que va a estar bueno también. Gracias chicas. Muchas gracias. Educer, búsquenlo por buscador y ahí van a... ... ...